Música Viene a la zona penal, el cabezazo Rivera, el contrarremate, gol de dorado Gol 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 En el contrarremate Fernando Arce, mete la pierna Y manda el balón a guardar sobre la cabaña que defiende, Armando Navarrete, los dorados de Sinaloa Sin mucho fútbol, pero con lo suficiente para conseguir el tanto que les tiene arriba del marcador Y entre los dos volantes, entre Arce y Encho Rivera, fueron los que terminaron consiguiendo el primer gol del partido Un centro, mala, mala la distribución de los jugadores de Venado para tomar a los distintos elementos que llegaban de su rival Fíjate como pierde la marca de Rivera, en el rebote Arce también sin ningún tipo de resistencia Termina convirtiendo, algo que en definitiva es producto de aquel equipo que buscó más Lo tuvo en la previa en Cobosa, no pudo definir bien Y tras ese tiro de esquina es 1 por 0 para Dorados Así fue la reacción de Divo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!